Bueno, no descontar, ¿no? Ahorita, ¿no? ¿Los corren? Sí, ya, hija, ya. Echálas un poquito, un poquito de la pata, ¿eh? Bueno, nos piemos un tipo. ¿Los corren? Bueno, pararse. Los dos costeros por igual tiempo. Bueno, poco a poco venga de frente. ¿Los van vendados? ¿Vas a la tierra aquí? Bueno, 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 vale. Venga de frente, venga de frente, venga de frente, venga de frente, venga de frente. Bueno, pararse ahí. Los cuerpos ricos. Bien, trabajo.